O sea, él es el mismo técnico que dijo cuando quedó eliminado de la Copa, que era un torneo que no... ¿Es el mismo técnico? Bueno, también dijo que se habían transversado sus declaraciones, pero yo lo escuché clarito cuando dijo el torneo de Copa no le importa a nadie, por eso ni siquiera viene la gente a la gradas. Mire, Vladimir, usted es un técnico ganador, usted es un técnico... Ey, solo como detalle, andate Morado, solo... Por eso es que se lo estoy diciendo con propiedad, señor Vladimir Quezada. Por favor, solo... Se lo dice un Morado. Señor Vladimir Quezada, usted es un entrenador grande de un equipo grande. Ya déjese de excusas, hombre. Primero empezó diciendo que los fichajes no sé qué. Le traen un par de elementos y... Y es cierto, tiene razón, no se armó como se armaron otros equipos, toda la razón. Pero esa prisa es el tetracampeón del fútbol tico, hombre. Es el tetracampeón de la mejor liga de Centroamérica, no puede andar arrastrando el prestigio. Ya tuvo otra vez la chance de resarcir su papelón histórico porque nunca en la vida un equipo de Nicaragua había derrotado al Sapriza, menos el Estelí. Lo derrotó el año pasado, tuvo la chance para resarcir su error e hizo más grande esa mancha. Porque ya son dos derrotas en la historia con Estelí. O sea, estamos hablando que de aquí al 70, o donde empezó el fútbol profesional en Costa Rica, no había derrotas oficiales contra equipos de Nicaragua. Y en la liga la están pasando mal. Y estos síntomas, no sé si los van a... Bueno, ya quedaron fuera de la copa, que es un papelón, por cierto. Por más que lo del penal y etcétera, neta, es un papelón. Me parece que está siendo muy duro. Solo le digo que él puede perder lo que no puede dar excusas. Diga, me equivoqué, perdí, fracasó mi idea y lo quiero resarcir. Eso te lo compro. El tema es que solo está señalando los momentos malos, pero también Vladimir Quesada con Sapriza ha tenido momentos buenos, los títulos ganados y demás. Es un ganador. Ahora, por ejemplo, de la conferencia que mirábamos ahorita, esas declaraciones están bien. Sapriza tiene que aspirar a ganar todo en lo que participe. Lo que pasa y lo que hace ruido es que justo hace una semana, cuando quedó eliminado de la Copa de Costa Rica, dijo que era un torneo que no importaba. O sea, ese es el choque que brinda en esas declaraciones y es ahí donde está el inconveniente. Si en aquel momento, a pesar de que no iba a tapar nada, no iba a tapar el fracaso, si en aquel momento aceptaba el fracaso como tal de quedar eliminado, pues nada, solo estaríamos diciendo que Sapriza sigue en un momento complicado, pero el tema es ese choque de ideas, que en un torneo, cuando quedas eliminado de la Copa de Costa Rica, vengas y decís que es un torneo que importa poco y que a la semana después decís que quiere ganar todo. O sea, ¿dónde está la idea? Profe, usted sabe que ganando es que se ha mantenido en el puesto, pero usted ya perdió la Supercopa, ya perdió la Recopa, ya perdió la Copa, en la Liga anda mal y en la Centroamericana le toca antiguo. Por favor, coherencia, trabajo, seriedad y hágase responsable, porque usted también es responsable de los éxitos y de los fracasos. O sea, ahorita ya, ¿vió cuántos dedos, no? Tengo cuatro, Recopa, Supercopa, Copa, en Liga todavía hay chance de levantarse. Así que, ¡a trabajar!